51 años, el aniversario de Club Manantiales Verdes Ciudadela. 51 años con anuncios y acompañamiento del gobierno municipal de la ciudad. Acá estamos de festejo del aniversario del Club, los 51 años. Y acá vino a acompañarlo el amigo Otar. También vienen a hacer la entrega oficial que nos van a hacer la cancha de sepe sintético acá en el predio este. Y tratando de crecer día a día, de a poquito. Y gracias a Dios nos está ayudando el municipio, el ente de deporte. Y el ejemplo que se les da a los chicos día a día es tratar de estar, entrenar. Que los chicos vengan y entrenen, que el club los saca de la calle. No andan en cosas raras, es una contención. Yo lo viví de chico, por suerte me gustó jugar siempre al fútbol. Y bueno, hoy por hoy, como dice usted, soy un referente. Y como amo tanto a este club, me estoy haciendo cargo para que el club crezca y las cosas salgan bien. Para que el barrio y nuestros chicos tengan un lugar donde se pueda contener a los chicos. Si hacemos un poquito de historia, cuando vinimos acá hace unos años atrás, el club estaba en unas condiciones, un poco menos que hoy. Y con el apoyo de una decisión política de Carlos Linares, pudimos invertir con el club. Bajarle fondos a las instituciones que están ordenadas, para que puedan construir su infraestructura. Y ya vimos que está el quincho terminado, le hemos traído algunos elementos. Y seguimos trabajando para que pueda crecer en infraestructura. Hoy los estamos acompañando con la entrega de una freidora que les va a servir para que puedan juntar fondos. Y poder cubrir los gastos básicos que tiene cada una de estas instituciones. Así que bueno, feliz, es el cumpleaños número 51 de esta institución, que no es poca cosa. Muchísima historia que se ve plasmada en el trabajo de los dirigentes, que no han abandonado nunca el esfuerzo que le ponen a cada uno de los trabajos que realiza. Gracias.